¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo bono permanente para jubilados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, junto a dirigentes de Unidad Popular, le presentaron al presidente Alberto Fernández una propuesta para crear una renta básica universal, medida que está siendo evaluada por el gobierno. Esta sería similar al IFE que se implementó en 2020 por la pandemia. La iniciativa propone pagar una renta o ingreso básico universal para adultos de entre 18 a 65 años, que se encuentran en situación de informalidad y desempleo, junto con el mantenimiento de la Asignación Universal por Hijo. Si bien es similar al ingreso familiar de emergencia, que durante el año pasado alcanzó a unas 8,9 millones de personas, este tendría una ampliación, ya que se prevé también la incorporación de monotributistas que perciban ganancias inferiores al salario mínimo. La renta básica universal estaría compuesta por dos beneficios, el ingreso básico universal y el mantenimiento de la Asignación Universal por Hijo, que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social. El ingreso básico de carácter universal estaría destinado a la población que no tenga garantizado un salario formal y comprobable por el Estado. Además, adquiriría un carácter incondicional y no requeriría de ningún tipo de contraprestación. Los beneficiarios serían quienes no perciban ingresos de una inserción asalariada registrada y no se encuentren inscriptos en el régimen de autónomos ni en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Se exceptuaría la categoría A del monotributo, que gana por debajo del salario mínimo. Los monotributistas sociales se incluirían en el salario social de empleo y formación. Las asalariadas de casas particulares registradas. Y también se analiza entregar el bono a muchos jubilados que no cobran la mínima. Según establece la propuesta, el monto transferido equivaldría a una canasta básica alimentaria para un adulto. Para el INDEC, en marzo estaba en el orden de los 8.312 pesos, destaca el documento. Esta referencia, con la actualización de junio de 2021, treparía a 8.875 pesos. Además, el IBU no solo sería compatible con la AUH, sino que la suma entre ambos beneficios conformaría la renta básica universal para la población en situación de informalidad y desocupación desde el nacimiento hasta los 65 años. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.